Isabel Acevedo llegó a reinas del show, retó Corina Riva de Neira y la mandó a sentencia. La séptima gala de reinas del show estuvo marcada por diversos momentos, entre motivos y emocionantes. Uno de los más llamativos ha sido el regreso de Isabel Acevedo, la popular chabelita, al escenario del programa sabatino. A su regreso, la bailarina, quien anteriormente ya participó en el programa conducido por Isabel Acevedo, se mostró contenta y agradeció la oportunidad. Estoy muy emocionada, empecé ensayar el martes, dijo la bailarina, quien después se enfrentó con las competidoras que actualmente se encuentran en el programa. Corina Riva de Neira, Milena Zárate y Yasmin Pinedo fueron las primeras en mostrar su desacuerdo con la decisión de la producción. Finalmente, las participantes de reinas del show eligieron a Corina Riva de Neira para que se enfrente junto a Isabel Acevedo. La ganadora fue Isabel con un contundente 4 a 0, dejando a la venezolana en sentencia. Recordemos, asegura que Corina Riva de Neira es la que ganará reinas del show. ¿Ya para qué participan? El integrante de reality Estos Guerra, Mario Hart, aseguró que su esposa Corina Riva de Neira es la favorita para llevarse la copa del reality de baile El Gran Show, conducido por Gisela Balcarcel. Así lo dijo en una entrevista para América Espectáculos, donde también destacó la participación de las rivales de Corina, quienes aseguró, no se le harán fácil. Imagínate, mi esposa venezolana bailando marinera, la prendió en 4 o 3 días, ella es espectacular. Me encantaría que se lleve la corona, la otra vez se quedó por muy poco. Fue la que más galas ganó en toda la temporada, pero por un tema de votación quedó segunda. Espero que ahora, así como ahora viene ganando, también tenga la posibilidad de ganar la final, agregó el capitán de los combatientes. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.